La actriz Eva Longoria recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, que develó como un doble premio en su vida, al esperar la llegada de su primer hijo. Visiblemente emocionada y con lágrimas en los ojos, la actriz fue sorprendida por autoridades de Hollywood que declararon el Día de Eva Longoria. La actriz compartió que su primera experiencia en Hollywood fue hace muchos años cuando participó en un video de Ricky Martin en la década de los noventas llamado Shake Your Boom Boom. La estrella con la que fue reconocido su trabajo en la televisión, en especial por la serie Amas de Casa Desesperadas, fue la número 2633 en ser entregada y está ubicada en el Boulevard Hollywood, en frente del Teatro Chino y del Teatro Dolby. El año pasado actuó junto a Demian Bichir en Lowriders, que analiza las vidas de entusiastas de la cultura lowriding en las comunidades latinas de Los Ángeles. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.